Y los food trucks, bueno, con el concejal Luis Díaz hemos trabajado en conjunto en una ordenanza que hemos unificado. Es un gran proyecto, creo que de alguna manera pone a la ciudad de Paraná en una visión hacia el futuro y el presente de estas iniciativas gastronómicas que generan mucho trabajo, mucho empleo, pero que además lo que están vinculadas es a dar en la ciudad de Paraná y sobre todo con nuestra costanera, con nuestro parque, una potencialidad de que muchos turistas vengan a disfrutar de nuestros atractivos naturales. Creo que no solamente se ha trabajado en conjunto con habitaciones municipales, sino que también con muchos sectores del sector de la parte privada que tienen vínculo con la gastronomía, con la hotelería, precisamente para potenciar la capacidad que Paraná tiene con este tema que pasó es importante. Concejal, el actual emplazamiento de muchas de estas unidades gastronómicas ¿se va a ver modificado en virtud de este proyecto? Sí, hay dos tipos de habilitaciones, una que es más provisoria y otra que es más permanente. En ambos casos lo que buscamos también es primero garantizar el cuidado para que cualquier consumidor que adquiera cualquier tipo de insumo en estos lugares gastronómicos lo haga con todas las reglas de prevención de higiene necesarias para la garantía de este tema. Y en segundo lugar, porque lo que queremos no solamente potenciar determinadas fechas, sino también que esto pueda ser una iniciativa laboral para aquellos emprendedores que quieran trabajar sobre esta temática sin necesidad de hacer un local fijo, sino que lo hagan desde un servicio gastronómico de food trucks que tenga una habitación permanente con zonas que vamos a determinar junto con habilitaciones para que precisamente garanticemos primero la equidad en la competencia con los lugares que son fijos, los lugares gastronómicos fijos y que de alguna manera potenciemos esta actividad en la ciudad de Paraná.